Atención, porque la nota secreta va a definir el destino de estas dos participantes. Una continúa, otra se va, pero les digo que se va momentáneamente, porque la que se va puede volver para la finalísima. Eso, si es que obtiene la mayor cantidad de votos al 1331. Geruti, vos tenés los sobres. Vamos a ver primeramente las notas parciales. Muy bien, notas parciales, ¿cómo están? La obra tiene 7 puntos y Fabi Sol tiene 10 puntos. 7 y 10, son 3 puntos la diferencia hasta el momento. Vamos a ver cómo termina esto. Laura, tiene en su nota secreta, gracias Emilio García, un 4. Totalizando 11 puntos. 11 puntos. Vamos a ver cómo le va Fabi Sol. ¿Será que tiene un 5 acá? ¿Y tiene un triple 5? Vamos a ver. Emilio García le dio a Fabi Sol un 4. Señoras y señores. Continúan los finales de Ningo para Loay, Fabi Sol. Felicitaciones Fabi Sol. Algo que quieras decir a los miembros del jurado rápido, gracias a ellos continuamos en el programa. No, muchísimas gracias al jurado y a toda la gente que nos conoce. Bueno, muy bien, felicitaciones para Fabi Sol.